En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 11 de mayo. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. En este trozo del Evangelio nos encontramos que Jesús habla como si estuviera un poco también triste, ¿verdad? Porque Jesús menciona, ustedes estarán tristes. Pero esa tristeza se convertirá en gozo. Y esto es lo que puede hacer sólo la gracia de Dios en los corazones. Cuando hay tantas incompresiones, cuando hay tanto dolor, quizás, aunque sobreabunde la tristeza, aunque falte la sensibilidad, la caridad, el amor, el perdón. El mundo está dando muchas vueltas. Las cosas no van como tienen que ir. Cada día hay mucho odio, soledad, vacíos. Y lo único que puede realmente volverlo a su curso natural para lo que fue creado es la caridad, es el amor. Es la ternura que el Espíritu Santo ha depositado en nuestros corazones. De que estás llamado a contagiar con una misión propia, con una misión particular que el Padre te ha encomendado. Por eso hay que transmitir, hay que contagiar la buena noticia con palabras, con gestos, con obras de caridad. No solamente con actitudes, de solamente rezos y rezos. Que es importante la oración, desde luego. El rezar es muy importante. Pero creo yo que habrá mucho más alegría que cuando yo hago un bien, cuando yo construyo, cuando yo trato de que el mundo sea mucho más bonito, de cuando yo estoy construyendo mi espacio para vivir en constante tranquilidad y paz, y estoy buscando que mi familia lo haga, la oración es mucho más escuchada. Porque después de que haga lo que tengo que hacer, basta buscar al Señor, orar en Él, y el Señor dará lo que le pida. Espéramosle al Señor la gracia de tener un corazón servicial, un corazón humilde como el de María. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia. Amén. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.